Sorprendente Carla Sofía recibió identificación oficial como mujer Carla Sofía Gascón recibió su identificación oficial, situación que la hizo bastante feliz, ya que recibirla como mujer era un sueño desde que tenía 4 años. Este documento oficial es la identificación de inmigración donde la actriz de 48 años de origen español tiene residencia permanente en nuestro país. Recordemos que era mejor conocido como Carlos Gascón, un reconocido actor español, pero afirma no extrañar su pasado y está completamente feliz y realizada por ser reconocida como mujer y sobre todo en un país que admira tanto como México. Gracias por ver el video. 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 Gracias.